y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora tenemos más detalles de este evento web lo cual indica que tendremos que girar para poder reclamar estas recompensas son 20 premios lo cual puedes obtener el emote de bandera también entre ropa personajes y más y como puedes estar viendo en tu pantalla tenemos esa máscara papu lo cual es muy interesante sabemos que esa máscara está en otras regiones y también en nuestra región al momento de subir de nivel pero en esta ocasión está implementado mediante este evento papu y también pues cada giro está 29 diamantes y ahora a la hora que estoy realizando este vídeo pues este evento web tiene un error pero ya sabes cómo funciona este evento web y también cuáles son las recompensas principales de este evento pero de igual forma al momento que pueda solucionarse este error se estarían formando otros detalles y ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao